Este fin de semana vamos a hacer una promoción donde tenemos remeras, llores de fútbol, vamos a tener todo en liquidación, en 2 por 400 pesos, igual que tenemos promociones en los locales de Sábanas, donde va a haber ofertas de Sábanas, Manteles, también hay otros locales que se suman también a esta propuesta, la super oferta, y bueno, esperamos a que toda la gente venga y aproveche los precios bombas que va a haber. También la suplementación que es para la gente que va al gimnasio, para todo el deportista. Sí, hay distintos tipos de suplementos, vitaminas, como también accesorios para el gimnasio, como guantes, bandas elásticas, medias de compresión, bueno, todo lo que se usa para el gym, o para salir a correr, para el training, para todo el deporte que se pueda llegar a hacer, básquet, no sé, también tenemos camisetas de básquet, fútbol, bueno, estamos completitos en todo lo que es para el deporte. Se vienen los calores, abren las piletas, ¿sopa de baño? Ropa de baño también, muy buen precio, desde 400 pesos, shortcitos de baño para caballeros, 250 para damas, o sea, estamos surtidos en precio para toda la gente que quiera aprovechar ofertas o quiera aprovechar su dinero, ¿no? Que ahora acá le va a rendir bastante. ¿Cuáles son los horarios de Angel y Sport? De 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, y de 18 a 22 horas. Vemos que también va a estar todo lo que es el Max Centro con ofertas este fin de semana. Este fin de semana, a full con las ofertas de todos los locales, como también lo que es electrónica, juguetería, va a haber bazar, se suman todos, todos, se suman todos para que podamos explotar el fin de semana. Invitamos a toda la gente de la zona sur y de toda la ciudad capital que se llegue por el Max Centro, donde va a encontrar los mejores precios, calidad y mejor atención. Sí, sí, que venga toda la gente, la estamos esperando, y va a tener los mejores precios de La Rioja, porque como estamos acostumbrados en Angel y a dar los mejores precios para la gente. ¡Gracias!